A veces no sabéis la envidia que tengo yo de la Universidad Francisco Victoria cuando de repente veo los pedazos de estudios que tienen, pero vamos a ver, ni Mediaset, ni A3media, ni La1, ni Gol, ni nadie. Pero si es que sois unos privilegiados, vosotros sabéis lo que es poder estudiar en una universidad donde vais a disponer de unos medios maravillosos, un recinto espectacular y un ambiente ideal. ¡Apúntate! Francisco Victoria, ¿es tu universidad?